Suéltala Oiga Rafa Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo morena de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño mi reina Que ya me quiero casar Dice Rigo es amor Dice yo Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Es por eso que te quiero Que me vuelvo tan celoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi linda morena Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo señora morena Que ya me quiero casar Compa Pa Pa Compa Pa Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa morena Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo mi linda, mi reina Ella me quiero casar Ella me quiero casar Ella me quiero casar Ella me quiero casar De lo más reciente de Paleto ¡Piso! Y desde Canasí hasta Colombia Paleto, la pobre la cumbia A lo que se vino el profesor A todo mundo, a todo mundo, pareja, sí señor La negra nos quiere, nos quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra nos quiere, nos quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Ella es como la paloma Cuando del vuelo se va Ella es como la paloma Cuando del vuelo se va ¿Cómo? Revoluce por aquí Seguro Revoluce por allá Revoluce por aquí Revoluce por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Yo que todos los días Le daba a jipón pa' co' ¡Go! Revoluce por aquí Seguro Revoluce por allá Revoluce por aquí Revoluce por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Y yo que todos los días Le daba a jipón pa' co' Revoluce por aquí Seguro Revoluce por allá Revoluce por aquí Revoluce por allá Una mamá Revoluce por allá Cuestión de actitud, profesor ¡Aplíquese! ¡Au! ¡Ahora llegó! Con la punta en mano Te voy a hablar Con el serio pan Pa' que aprenda a respetar Que conmigo no se juega ¡Aaah! 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 No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Que esperas no te pongo condición yo te amo Y que te hablas si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar así Sostengo firmemente que te quiero así Aunque se escondidas pero no me digas Me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque se escondidas pero no en tu vida Yo sé bien que quería la razón sin ti mi vida No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar Que esperas no te pongo condición yo te amo Y que te hablas si es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque se escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque se escondidas pero no en tu vida Yo sé bien que quería la razón sin ti mi vida Aunque se escondidas pero no me digas Aunque se escondidas pero no me digas Aunque se escondidas pero no en tu vida Yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida Y yo Y yo Y yo papá Con el paso del tiempo Paz se lleva perdiendo Un rico no contagioso con su sabor a nieco La cumbia guampachosa de aquellos viejos tiempos Estamos olvidando solo que te recuerdo Ay por eso quiero cantar Esta cumbia que te recuerda Cuando empezábamos a tocar La cumbia vieja que rico suena No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja 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 Que suene la esperanza, que suene la carreta Que suene la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la yolanda, que suene la carmenza Que suene la cumbia vieja Una mamá, una pedaza, de que se llevaba, profesora. Solo servís de una vez, profesor, así que, llegó el momento tuyo, ¿quién? No quiero que muera la cumbia vieja Que suerte la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suerte la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la Carmenza Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la Carrera Que suene la cumbia vieja A ver, a ver, a ver, a ver No quiero que muera la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que viva por siempre la cumbia vieja Que suene la cumbia vieja Que suene la Yolanda, que suene la Carrera Que suene la cumbia vieja Que suene la esperanza, que suene la Carmenza Que suene la cumbia vieja 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 Como las olas tienen su baileo, así mi negra tiene cadereo Esta no pende nunca su compás, porque mi negra tiene su meneo Y si la veo me pone a temblar, porque mi negra tiene su meneo Con su meneo se pone a gozar, y sigue bailando mi cumbia Báilalo, ala un pegao, muévete bonito mi morena Báilalo, ala un pegao, oye mi cumbita como suena Báilalo, ala un pegao, muévete bonito mi morena Báilalo, ala un pegao, oye mi cumbita como suena Rico, 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 rico mami Vaya profe, cándele Como las olas tienen su baileo, así mi negra tiene cadereo Esta no pierde nunca su compás, porque mi negra tiene su meneo Y si la veo me pongo a temblar, porque mi negra tiene mucho fuego Con su meneo me pongo a temblar, y sigue bailando mi cumbia Báilalo, ala un pegao, muévete bonito mi morena Báilalo, ala un pegao, oye mi cumbita como suena Báilalo, ala un pegao, muévete bonito mi morena Báilalo, ala un pegao, oye mi cumbita como suena Si no se siente, no tiene caso viejo Bailalo a la omegao, muévete bonito mi morena Bailalo a la omegao, oye mi pupita como suena Bailalo a la omegao, muévete bonito mi morena Bailalo a la omegao, oye mi pupita como suena Y así se baila con la voz de la cumbia papá Sabian Madu Se oye mi tambor, ya los cueros suenan Repica el timbal, la noche está buena Es para bailar, y olvidar las penas Ritmo tropical, sabor de mi tierra Se baila pegadito, también de medio lao Moviendo la cintura al son de mi tumbao Se baila pegadito, también de medio lao Moviendo la cintura al son de mi tumbao Mi cumbia Mi cumbia, está buena pa' gozar Mi cumbia, tiene ritmo tropical Mi cumbia, a todos pone a bailar Mi cumbia, cuando repica el timbal Mi cumbia, está buena pa' gozar Mi cumbia, tiene ritmo tropical Mi cumbia, a todos pone a bailar Mi cumbia, cuando repica el timbal Ay, lo checamos, ay, lo checamos, ay, lo checamos Y de este canacínaco soy acá que verá tú Ay, amado Se oye mi tambor, ya los cueros suenan Repica el timbal, la noche está buena Es para bailar, y olvidar las penas Ritmo tropical, sabor de mi tierra Se baila pegadito, también de medio lado Volviendo la cintura al son de mi tumbao Se baila pegadito, también de medio lado Volviendo la cintura al son de mi tumbao Mi cumbia, está buena pa' gozar Mi cumbia, tiene ritmo tropical Mi cumbia, a todos pone a bailar Mi cumbia, cuando repica el timbal Mi cumbia, está buena pa' gozar Mi cumbia, tiene ritmo tropical Mi cumbia, a todos pone a bailar Mi cumbia, cuando repica el timbal La vaca, Miguel, la vaca ¡Ay, Miguel! ¡Dicel! ¡La piscasta! Mi cumbia, está buena pa' gozar Mi cumbia, tiene ritmo tropical Mi cumbia, a todos pone a bailar Mi cumbia, cuando repica el timbal ¡Muy cumbia, queSheτα! La39! ¡Cumbia cumbia, queStanible! ¡Suéltala! Y desde Canacín, Andriñón de Veracruz ¡Que va, Chencho! Yo me enamoré de ti, desde aquel hermoso día Cuando te vi por el Facebook, que bonita te veías Me mandé solicitud, me aceptaste enseguida Ahora mi amor eres tú, yo te canto a ti mi vida Eres la mujer, la tina mi amor, la que se roba con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tu mirada me fascina Eres la mujer, la tina mi amor, la que se roba con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tú serás mi consentida Todas las mujeres son hermosas, sí señor Hermosa bendición de Dios, sí señor ¡Arriba las mujeres! Yo me enamoré de ti, desde aquel hermoso día Cuando te vi por el Facebook, que bonita te veías Te mandé solicitud, me aceptaste enseguida Ahora mi amor eres tú, tú, yo te canto a ti mi vida Eres la mujer, la tina mi amor, la que se ha robado con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tu mirada me fascina Eres la mujer, la tina mi amor, la que se ha robado con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tú serás mi consentida Profesora ¡Aplíquese! ¡Cállate rico otra vez! ¡A ver qué trae el profesén! ¡Qué trae el profesén! Eres la mujer, la tina mi amor, la que se ha robado con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tu mirada me fascina Eres la mujer, la tina mi amor, la que se ha robado con mi corazón Yo te quiero mucho, con gran pasión, tú serás mi consentida Profesora Profesora ¡Tú serás mi mami, mi chula, mi rey, mi consentida! ¡Qué grotes! ¡Qué bonito sí, señor! El manto de la noche se dejó venir, ya cubre mi lugar La luna como macas se ha colgado aquí, ya alumbra mi cantar Las aves duermen, duermen ya Los cocuños vienen y van Las aves duermen, duermen ya Y los cocuños vienen y van Las flores se despiertan y al bostezar Perfuman mi andar Y cambio mi cansancio para en ti pensar Refugio natural Las aves duermen, duermen ya Las aves duermen, duermen ya Y los cocuños vienen y van Las aves duermen, duermen ya Y los cocuños vienen y van Cantando acompaño a mi soledad Anseando llegar hasta aquí En donde me espera la libertad De amar, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar No fuera mi lugar De amar, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar No fuera mi lugar Cantando acompaño a mi soledad Anseando llegar hasta aquí En donde me espera la libertad De amar, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar No fuera mi lugar De amar, de ser, de dar En una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar No fuera mi lugar De amar, de ser, de dar Música De amar, de ser, de dar en una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar no fuera mi lugar De amar, de ser, de dar en una forma tal que no es igual Si tú no fueras tú y tu lugar no fuera mi lugar La orquesta ¡A la, 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 la! ¡A la, la, la! ¡A la, la, la! Juegas con vidrio que te vas a cortar Que ni ni más bajadero, pero que ni ni más bajadero Muchacho, muchacho te voy a pegar ¡Muchacho, muchacho, te voy a pegar! ¡No! No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por si intercuentas mi forma que es tu papayito que va a pegar Pa' que lo vuelvas a hacer tan malo y aprendas eso de respetar No, 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 no me pegues papá No, 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 ya no lo hago más Por sinvergüenza y por metrán tu papayito te va a pegar Que en el mañana que sea su nombre aprendas todos a respetar otra vez ¡No, no, 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 Señoras y señores Llegó el Pumateco A ser ejembolado El fraccionamiento pilar del río Cicero El bonito Que los abierta a la mano A ver miren ¿Cómo va? ¡Oye Lucas! Otro talento Talento crompechano Que calquifica fecha a Jesús ¡Excelente artista, sí señor! ¡Vale! ¡No, no, never! ¡No, no, no! ¡No te pegues, papá! ¡Dale para adelante, papá! ¡No, no, no! ¡Que ya no lo tomas! ¡Oye! ¡No, no, no! Mandé a dormir a la pena Y me quedé bebiendo Con los miedos de mi alma Desnude mi verdad Y me dio su palabra De que aquí no pasa nada Por fin rompí Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas Para convivir con ellas Eime a la depresión Eime a la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar más por ella Me hice una promesa A que Dios me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré De no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Preñé de luz a la pena Abriendo las cortinas Por un nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por este adiós Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar A que Dios Me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré De no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré Cumpliré De no llorar De no llorar Más por ella Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes Resacado de la fiesta Uno vuelve a la rutina Sin de sube levantarse Y pidiendo medicina En el mes de semana Pintorremos pa' mi mesa El mensaje viene lunes Ya me duele la cabeza Caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba Caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes Caramba, ya viene lunes, caramba El lunes no lo pusiera Una coca del domingo Va a seguir la gozadera Los lunes son fin a mitad Mi cabeza va a explotar El reto ya está sonando Tengo que ir a trabajar Caramba, caramba Ya viene lunes, caramba Ya viene lunes, caramba Caramba, ya viene lunes, caramba Ya viene lunes Mira que bueno es beber Mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber Mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita ¿Cómo va? ¡El grande! Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes ¡Campaneale! ¡Hermano Manu! ¡Vaya Marquismán! ¡En otra vez! ¡Vaya Marquismán! ¡Progreseño! ¡Ya viene el lunes, caramba! Ya viene el lunes, caramba, caramba Fue una noche de verano como esta En tu cuerpo sintió el calor de mis manos Esa noche que tus labios me besaron Y decías que te amo Fue una noche, una noche de verano Que en las olas en mis brazos me dormían Esa noche me decías No me dejes que te amo Esa noche nos bebimos Un mar lleno de cariño Y la luna que miraba Nos dañaba con su brincho Hoy al verte me imagino Una noche de verano El recuerdo de un suspiro Se me escapan de las manos Fue una noche de verano como esta Que del tiempo y el mundo nos olvidamos Que tus padres preocupados preguntaron Y jamás nos encontraron Una noche, una noche de verano Que en mis testos hasta el cielo te llevaron Esa noche me decías Esa noche me decías No me dejes que te amo Esa noche nos bebimos Un mar lleno de cariño Y la luna que miraba Nos dañaba con su brincho Hoy al verte Hoy al verte me imagino Una noche entre tus brazos El recuerdo de un suspiro Se me escapan de las manos No, 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 no Esa noche nos bebimos un mar lleno de cariño Y la luna que miraba nos bañaba con su bricho chalverde Me imagino una noche de verano El recuerdo y un suspiro se mezcaban de las manos Fabián Manu Repórtese viejo Hermano Manu ¡Llegó la burga! Vamos a bailar la burga, la burga del Panamá Los muchachos se alborotan y empiezan a huapachar Pa' que se acabe la baila Saludos pa'l príncipe, mi señor Presión la actitud, profesor ¿Quién me lo tocan? Esa noche nos bebimos un mar lleno de cariño Y la luna que miraba nos bañaba con su bricho chalverde Me imagino una noche de verano El recuerdo y un suspiro se mezcaban de las manos El recuerdo y un suspiro se me buscaban de las manos El recuerdo de los cariño Hechicera Hechicera Dame tu amor que me desespera Hechicera Si unrucas de mi corazón No dejes que muera Hechicera Hay dolor de mis adentros Como una hoguera Enchapaga el huevo que corre Hay por mis venas Hechicera 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 Uno seré esa manera Aunque mueves tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron enlojarme Hechicera Uno seré esa manera Aunque mueves tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron enlojarme Alegría Ahí va toda la raza El camión americano Hoy al paisano Un abrazo viejo Uno papá Hechicera Hechicera Dime tu amor que me desespera Hechicera Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón No dejes que muera Hechicera Hay dolor de mis adentros Hay dolor de mis adentros Como una hoguera Enchapaga el huevo que corre Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón De su ser Junto de esa manera Aunque mueves tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron enlojarme Alegría Unrucas de mi corazón De su ser Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón Jesús a la vida Aunque mueves tus caderas O esa forma de mirarte El lugar nos me involucra De su ser Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón Unrucas de mi corazón Cuadre la profesora Espacio Platique con ella Ya eres libre Se acabó Ese amor que para ti Fuera prisión Ya eres libre Para elegir Nuevo amor Nuevo amor Nueva forma Nueva forma De vivir Y podrás Gritar De vivir Sin mi Eres Muy feliz En tu vida Fui Un error De ti Una Una Equivocación Equivocación Ya eres libre Para que puedas buscar Eso que anhelaste tanto Y que no te pude dar Ya eres libre Ya eres libre Corre en busca del amor Si llegas Equivocarte Tu precio Será el dolor En la Y comienza nueva vida para ti Ya eres libre, se cumplió tu deseo Ahora todo terminó Y podrás gritar de vivir sin mí Eres muy feliz En tu vida fui un error De ti una, una equivocación Ya eres libre para que puedas buscar Eso que adelaste tanto y que no te pude dar Ya eres libre, corre en busca del amor Si llegas a equivocarte, tu precio será el dolor Ya eres libre para que puedas buscar Eso que adelaste tanto y que no te pude dar Ya eres libre, corre en busca del amor Si llegas a equivocarte, tu precio será el dolor Corre en busca del amor Quizás alguien te pueda dar lo que yo, lo que yo no te pude Por ahora solo te doy tu libertad Ya eres libre Ya eres libre No te pude dar lo que yo, lo que yo no te pude dar Y no te pude dar lo que yo, lo que yo no te pude dar Y a los pescadores no quieren cantar Ya eres libre Líba Equipo les pude dar lo que yo, lo que yo no he Si llegas a seguir Y a tus pescadores Los pescadores no quieren cantar Suas viejas canciones A la orilla del mar La viejas canoas se han marchado ya La vieja canoas se ha marchado ya Y a todos los fogas las van a extrañar La canoa en el fondo del mar, en interrocas, duerme su eternidad La canoa en el fondo del mar, en interrocas, duerme su eternidad Recordando, San Jesús va a pasar el cumbia loca ¡Yuyo! ¿Acuerda? ¡Yuyuyuyuy! La canoa que solitaria están, las olas la sacan a pasear La canoa que solitaria están, las olas la sacan a pasear Y lamento sobre la madruga y ese viento la sepulpo en el mar Y lamento sobre la madruga porque el viento la sepulpo en el mar Ya los pecadores no quieren cantar, sus mis canciones a la orilla del mar La vieja canoa se ha marchado ya, y todos los bogas la van a extrañar Ya los pecadores no quieren cantar, sus viejas canciones a la orilla del mar La vieja canoa se ha marchado ya, y todos los bogas la van a extrañar La canoa en el fondo del mar, en interrocas, duerme su eternidad La caloa en el fondo de margen de rocas Duerme su eternidad ¡Abríquese! ¿Está bien? Raúl Martínez Bárcenas El Chundo Ferreón El Profesor Armonía Baila Ferreón Abusando porque llega mi curso y ese es el psicólogo ¡Ese es psicólogo! No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Y 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 en el agua hay un tiburón En el agua hay un tiburón Y 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 en el agua hay un tiburón Muevelo nena que te va a gustar 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 Quería sabor nene Dale Más marcado el merizón Música 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 Una vez te vete los meneas para acá Que te va a gustar A tu otra vez te vete los meneas para allá Que te va a gustar Meneito para aquí, meneito para allá Muevelo nena que te va a gustar Meneito para aquí, meneito para allá Muevelo nena que te va a gustar Música 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 Está muy desesperado, no tiene ninguna solución Con tanto problema, él está muy enresado Me lo llevo el rebejón, mamá Le digo con palucas, cuente pa'l rumpón La noche va tocando, le faltó un montón El grupo va tocando, las muchachas van llegando No te quedes ahí sentado, ponte a bailar Le digo con palucas, cuente pa'l rumpón La fiesta va empezando, le faltó un montón El grupo va tocando, las muchachas van llegando No te quedes ahí sentado, ponte a bailar Ponte a bailar, y no pierdas el pasito Que esto no suena ni para atrás Ponte a bailar, con esa rubia preciosa Ay, yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar, y no pierdas el pasito Que esto no suena ni para atrás Ponte a bailar, con esa rubia preciosa Ay, yo sé que a ti te va a gustar Niños, a formarse con la noche Pisa Progresaño Ponte a bailar, y no pierdas el pasito Que esto no suena ni para atrás Ponte a bailar, con esa rubia preciosa Ay, yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar, y no pierdas el pasito Que esto no suena ni para atrás Ponte a bailar, con esa rubia preciosa Ay, yo sé que a ti te va a gustar Música Ponte a bailar Y no pierdas el vasito que esto lo está a activar atrás Ponte a bailar Con esa rubia preciosa, ay no sé que a mí te va a gustar Ponte a bailar Y no pierdas el vasito que esto lo está a activar atrás Ponte a bailar Con esa rubia preciosa, ay no sé que a mí te va a gustar